En medio de la pandemia que estamos atravesando, muchas personas han perdido sus empleos y otras han decidido desde casa poner un pequeño negocio. Esta es la historia de Yaritza Rodríguez, una joven de 19 años. Fíjate que por el momento me ha ido súper bien, por la gracia de Dios, y pues la idea surgió porque yo vi una imagen en Facebook y entonces yo le comenté a mi marido y yo le dije, mira, fíjate que vi estas imágenes y entonces yo quiero, yo quiero, yo le dije a él, presta 500 pesos y no tenemos que yo voy a empezar. En tan solo una semana, Yaritza se ha dado a conocer en redes sociales. Todas las mañanas hace las compras de las frutas, para luego venderla por las tardes. Bueno, yo vendo una ensalada que se llama mamona y mangá, le puse así, que es un vaso de mamón con mango, ese lo tengo a 20 Córdoba, tengo grosea, mamón y mango a 25 y tengo el especial que se llama el mixto de la casa, que es jocote, grosea, mamón y mango. Y también tengo batido, tengo banano con leche a 25, galleta con leche a 25 y el de melón con leche a 25. Todos los tengo al mismo precio, todo es para que se lo lleve la gente. Agradece el apoyo de su esposo y suegra para emprender este pequeño negocio. Pues yo me veo más adelante ya con algún vehículo para hacer envíos, ya que por el momento no tengo. Yo sé que con la ayuda y la gracia de Dios más adelante yo lo voy a tener, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces yo pues más adelante me veo, no en este lugar, primero Dios, porque con la ayuda de Dios yo sé que podemos seguir más adelante, tal vez ya más adelante yo pueda tener algún lugar donde ya pueda tener mi negocio. En un futuro espera contar con servicio delivery y por supuesto con un local donde pueda atender cómodamente a sus clientes. Tengan fe en Dios, que todo se puede, para Dios no hay nada imposible. Y pues que los invito, que si pueden venir a apoyarme, comprándome con un vaso de batido, ya sea de mangadas que tengo, pues sería mucho gusto y mucho placer yo atenderlos, tanto como para ustedes ayudar. Yo estoy ubicada en el estatus de Monseñor Lescano, al sur 75 bar, arriba frente al parque La Mene. Con las imágenes de Juan Jarquín, les informó Maikelin Aguirre. Gracias. 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 Gracias.